Los locatarios del mercado Lázaro Cárdenas en Chetumal, mejor conocido como Mercado Nuevo, rompieron el diálogo que sostenían con el Ayuntamiento Capitalino, luego que Otoniel Segovia Martínez intentara darles a tole con el dedo al cancelar y luego simular una reunión con los locatarios de esa central e intentar sorprenderlos con un contrato de concesión que no cumple con sus solicitudes planteadas y que fue presentado a cuatro personas a modo. Adolfo Chan, representante de los locatarios, explicó que en diálogos sostenidos con el Ayuntamiento y al regidor José Luis Murrieta se fijó una reunión el pasado 31 de marzo en este mercado. Sin embargo, esta fue cancelada intempestivamente y realizada sin previo aviso en la Comuna Capitalina, donde de manera oficial se anunció que existe un avance en el tema del contrato de concesión. Resaltó que al ya no haber un diálogo con las autoridades como locatarios unidos, retomarán las vías legales para ampararse ante la pretensión de la Comuna Municipal de demoler este sitio y posteriormente desalojarlos. Aseguró que ya han establecido guardias por las noches para evitar el ingreso de maquinaria y a su vez alistan una mega manifestación con agrupaciones que también han sido afectadas por el Ayuntamiento. Dijo que la única vía para que se retome el diálogo es que se les presente un contrato concesión con las cláusulas que ellos solicitan. Para Notivisión, Juan Pablo Hernández.